A ver, te vas, te vas, te vas No supiste Aproveché Y quisiste Con mentiras Con mentiras lo mataste Eso El amor El amor que yo te daba Que no cumpliste Fue con tu amor Es tuyo y yo no Me destruiste Todas esas dos Seguidos Que no cumpliste Tu amor fue falso en ti No quiero verte No olvidaré Te hay un recuerdo Si tengo suerte De tu hora de Quédate Adiós por siempre Salud